Nosotros en los últimos dos meses hemos estado tratando de ordenar un poco el servicio de lo que es el transporte público, especialmente en lo que es el transporte de colectivo. Se ha ampliado el recorrido y la empresa Petróleo ha colocado una unidad nueva para que esto no resienta el servicio y sigan teniendo la misma frecuencia. Y a raíz de esto hemos visto algunas cuestiones de seguridad que hemos modificado, como ser la parada que estaba en la rotonda del 25 de mayo sobre la guinoa, la hemos corrido 100 metros por una cuestión de que estaba muy sobre el borde de la rotonda. ¿Ahora hasta dónde? 100 metros más adelante, la trasladamos un poquito más, siempre sobre la guinoa, hacia el Instituto de Formación Docente. Y otra cosa que hemos visto por ahí y a pedido de los padres del CEPEN 51, es que teníamos una parada ubicada en la plaza. La hemos trasladado al portón de ingreso trasero del CEPEN 51 y hemos colocado unas garitas nuevas que fueron confeccionadas acá en servicios públicos por la gente de lo que es soldadura y colocada por la gente de señalización. Esto es un trabajo que se ha hecho acá en el Corralón. Es una garita con un diseño muy seguro, que tiene una amplitud hacia los lados que se permite ver hacia adentro y a su vez tiene la suficiente altura y el ángulo necesario como para que las condiciones climáticas cuando sean adversas por ahí los chicos puedan estar resguardados. ¿Estas garitas se van a colocar también en otras paradas, en otros sectores de la ciudad? Estamos evaluando porque la idea es colocarlas en otros sectores de la ciudad y a su vez ir modificando justamente eso en el recorrido, que son por ahí los lugares donde vemos que por ahí las paradas están ubicadas en algún lugar donde son problemáticas. Pero más o menos eso es el trabajo que se está haciendo en este momento, un reordenamiento de todo lo que es parada y garitas. La solicitud a los vecinos entonces que tengan cuidado con las mismas, que bueno, no las rayen, no las rompan. Sí, tienen un diseño que no permite que se hagan por ahí grafiti ni pinturas ni nada porque por el sistema que tiene de enrejaditos no se les va a permitir, pero la idea es que se cuiden estas garitas porque son garitas que van a proteger en este caso a los chicos y la idea es que vayan protegiendo más que nada en los periodos de invierno a los ciudadanos. Lo vamos a cambiar de tema, director. Doctor, hace algunos días atrás la concejal Paladino se manifestaba respecto a la presencia de taxis sin licencias o con alguna irregularidad. ¿De qué manera están ustedes controlando esto si es que lo están haciendo? Dentro de lo que es la jurisdicción de Cutralcó no tenemos nosotros registros de licencias de taxi que estén trabajando en forma irregular. Lo que sí tenemos es mucha circulación de vehículos que pertenecen a otra jurisdicción y que traen pasajeros a la ciudad de Cutralcó. Esto sí lo estamos controlando porque esos vehículos que vienen de otra jurisdicción pueden traer pasajeros pero no pueden llevar pasajeros o como le dicen habitualmente levantar pasajeros en la ciudad de Cutralcó. Tenemos un incremento, sí, pero no se debe a nuestras licencias. Nuestras licencias son muy contadas, están perfectamente identificadas y distribuidas. Gracias. 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 Gracias.